Disfruta Mirinda y atrapa todos los tatuajes Pokémon. ¿Qué esperas? Son 160 Pokémon. Con una tapa o una corcholata amarilla marcada más 1.50 o por solo dos tapas o dos corcholatas amarillas marcadas, llévate gratis un sobre con cinco tatuajes. Y hay hasta postforescentes. Atrápalos ya. Disfruta el momento Mirinda.